¿Qué pasa con la orilla llena del baño? El bar. Eso es el desimplante. Qué desconsuelo. Uy, es horrible. Yo estoy negociando puestos ahí. Déjame orinar. ¿Qué tantas ganas tiene orinar ese? Se vuelve un debate. Debería haber una fila externa de urgencia. ¿Prelación? Porque cuando uno tiene muchas ganas y se va acercando al baño... ¿Le dan más? Ya, es como que no se puede. Pero si ya voy, ya mi cuerpo sabe, el cerebro sabe que estamos cerca, ¿por qué activan ese protocolo de orinar aquí? Sí, no, el cerebro es como... Ay, listo, coronamos monstruos, coronamos monstruos, ya, coronamos. Bueno, orinar ahí tiene cómo salvarle. En el carro no tenía, pero aquí la ventita sea. Sí, no, no, no. Y orinar es muy rico, ¿no? Juan, es uno de los grandes placeres. ¿Y han orinado sentado? Pero siempre. ¿Cómo así? Es que se orina parado. Hay gente que orina parada todavía. Es que pero siempre, no orinado, no orinado sentadito. Con los pieditos colgando. ¡No, gato! ¡No, gato! ¡No, gato! ¡No, gato!